Este es un TRG S58 Se lo enciende de acá Acá se le puede agregar una tarjeta de memoria Esta es la cámara Esta es la antena wifi Y acá va la batería Trae El control Ahí sincronizó Ahí arranca motores Este es de pegue automático Y de aterezaje automático Para apagarlo Ahí Este es para controlar Si se va mucho para la izquierda Apretamos este Si se va para la derecha apretamos este Ataquete de estado Esto es lo mismo Hacia arriba Hacia abajo El botón De acá Es el cambio de velocidad De 2 No, este Perdón Es el looping Esto hace así Esto hace así Es la rival de la velocidad 2 3 1 Este modo sin cabeza Ahí queda titilando Ahí queda titilando Vamos sin cabeza Quiere decir que se lo ponemos ahí Y vamos hacia adelante Va a ir para adelante Y se pone acá va a ir para atrás Aunque esté al revés Y este para sacar foto Y esto Y bueno Eso sería todo También va para el Stoy Skip S168 Es exactamente lo mismo Consuelo Otra Tengo un poco Un poco Dice Un poco Un poco Un poco Un poco Gracias por ver el video.